El 16 de septiembre de 1955 es derrocado el presidente Juan Domingo Perón. Perón parte al exilio y comienza espontáneamente a organizarse la resistencia peronista. Esta primera época se caracteriza por la movilización popular y la lucha en barrios y fábricas. En noviembre del mismo año asume la presidencia el general Adamburu. Se producen paros y huelgas, se interviene la CGT, se proscribe al peronismo, prohibiendo nombrar a Perón y Evita. Miles de dirigentes sindicales y militantes peronistas son encarcelados. ¡Ah! No, que estoy muy despeinado, mujer. Bueno, ¿qué le pasó con Lala? Yo le he prometido al general dar la vida por él, es decir, llegar hasta las últimas consecuencias. Tuve muchos cargos, pero el cargo más importante fue miembro del comando táctico en la clandestinidad. A veces quería encontronazos, porque siempre había gente que quería ir por la parte más liviana, es decir, que no tenía que comprometerse tanto peronísticamente. Yo me comprometía siempre peronísticamente. ¿Cómo está? Voy a decir lo que dijo el general, el que quiera oír, que oiga. El que quiera oír, que siga. Claro, el del norte ya lo que minimiza. Mi norte, la felicidad del pueblo. Y minimiza la bandera de la patria. Si yo no hubiera cumplido esto que yo tanto exterioricé en tantos años de lucha, tampoco hubiera sido feliz. El análisis del luchador, que no anda buscando ventaja, ni nada, ni puestos, ni nada, ¿viste? Está atrás de sus ideales y nada más. Es lo que corresponde. El pueblo y nada más que el pueblo. ¿Qué es lo que corresponde? Yo estuve en caseros, en devoto. Y después estuve en la comisaría de San Justo, donde fuimos torturados, ¿no? Con otros 30 o 40 compañeros, ¿no? ¿Qué viste? Era de una belleza extraordinaria, ¿no? Una mujer hermosa. Y aparte de esa, de un vigor, o de una decisión, ejemplo para muchas mujeres. Y entre ellas están, no, mi hermana. No, Lala. Éramos casi como dijéramos los soldados de Pueblerino. Nací en febrero de 1920, el 14 de febrero. ¿Y en dónde nació? En Guaminí, provincia de Buenos Aires. Un pueblo indio. ¿Y qué pasa cuando regresa Perón? ¿En dónde estaba usted? ¿Cuándo él regresa? Ah, ¿cuándo él regresa? Sí. Ah, ¿cuándo él regresa? Sí. Y quizá no hubiera sido, a pesar de lo que sufrí en las cárceles y todo, no hubiera sido una misión cumplida. Para mí, espíritu. Yo pienso que toda esa lucha me hizo más mujer, me hizo quizá más argentina. Que sí, me di cuenta que no tenía que temer a la represión, que tenía que enfrentarla como la enfrenté. Y eso me dio un valor humano de valentía y de coraje y de haber cumplido. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Vos, gracias. Muchísimas gracias por todo. No me olvides, no me olvides, no me olvides, no me olvides, es la flor del que se fue. No me olvides, no me olvides. No me olvides, no me olvides, no me olvides. No me olvides, canta el pueblo de Perón.